¿Cómo se encuentra mi afición azul? Espero que se encuentren muy bien. Bueno señores, ¿para ustedes quién sería nuestro hombre gol en nuestro club deportivo Cruz Azul? La verdad tenemos varias opciones muy importantes. Yo creo que ahorita en la preparación que están teniendo pre al campeonato 2018 se ha visto la verdad mucho interés por toda la gente que está en el equipo, probablemente por querer buscar la titularidad. Pero eso es bueno porque existe una competencia sana entre todos nuestros jugadores. A mí me gustaría saber quién va a ser nuestro centro delantero, nuestra punta, el hombre que va a estar metiendo los goles. Tenemos muchas opciones, puede ser Milton Caraglio, el que esté en punta, Alvarado, Mena. Ahora no olvidemos que la verdad tenemos una de las mejores medias, una de las mejores contenciones señores en nuestro equipo. Va a estar Elías Hernández, va a estar Marconi, Baca, por izquierda va a estar Méndez el español. Señor, son jugadores que tienen mucha opción de meter gol también. Bueno, no sé qué opinen ustedes. ¿A quién les gustaría ver como titular metiendo goles en nuestro equipo Cruz Azul? Bueno, señores, espero sus comentarios, espero sus opiniones. Y quiero mandar un saludo para gente de Corazón Azul, para toda la banda azul. Un saludo para David Martínez Gardica, para Baquemut3012, claro que sí, para Lalo Balderas, para Javier Ramírez, para Everardo Bautista, Vic Porja, para Juan M. Ortiz. Y un saludo muy especial también para gente de Corazón Azul que nos sigue en el área de la bahía al norte de California. Me comentan que siempre que va a nuestro Club Deportivo Cruz Azul por allá a jugar, ellos nos apoyan con las porras, es gente que sigue a nuestro equipo Cruz Azul por allá. Un saludo muy cariñoso para todos ustedes y también para la gente de Oakland, California. Claro que sí, les mando un saludo, un fuerte abrazo. Y señores, ¿quién es tu hombre gol en el Club Deportivo Cruz Azul? Espero tus comentarios y tus opiniones. No me despido diciéndote adiós, sino hasta pronto.